Nosotros recibimos en atención a una usuaria, una señora, que el fin de semana permitió la convivencia con su menor hijo, con el papá. Cuando se lo regresan de la convivencia, ella ve una lesión en el menor, acude al hospital del niño y ahí le notifican al Ministerio Público que probablemente tenga algún signo de maltrato. Nosotros estamos investigando, ya acudió la señora aquí para poderle dar la asesoría correspondiente. El Ministerio Público ya tuvo conocimiento, ellos van a investigar si hay algún tipo de violencia en contra del menor. Nosotros vamos a darle la asesoría a la señora para determinar la custodia y la convivencia supervisada en su caso y la pensión alimenticia del menor. El menor actualmente, su condición de salud es estable, está al lado de la madre. Bueno, las lesiones, evidentemente nosotros estamos esperando el dictamen del médico del hospital del niño, todavía no nos lo hacen llegar, pero actualmente el niño está al lado de la madre, está fuera del hospital y se encuentra estable. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó, es Saúl García.